Lo que podría decir, para no ser ofensivo, es que ha sido tremendamente imprudente y nos ha creado a los argentinos una situación muy incómoda, porque el mundo entero, que lo ha recorrido estas declaraciones, está en este momento realmente sorprendido porque un presidente de la nación diga estas cosas tan, no diré ofensivas, pero tan despectivas para con nuestros hermanos latinoamericanos. A mí me ha dolido mucho como argentino y me preocupa mucho la repercusión y la imagen que ha dado, pero me da la impresión de que quiso demostrarle que somos muy europeos, que nos sentimos muy europeos. Y bueno, para decir eso no necesitaba menospreciar a otros. Entre los porteños, pero no todos los porteños, y en esto quiero hablar con todo respeto, entre los porteños es corriente que haya una visión de poca conciencia territorial, que es propia de los puertos, porque en los puertos los habitantes tienen puestos los ojos en el mar o en el río que sale al mar, y la espalda vuelta a la tierra, porque de ese mar o de ese río llega la riqueza con la cual ellos viven. Esto es muy común. Por eso las capitales de los países serios no están puestos en los puertos, no solo por una cuestión de seguridad, sino por una cuestión también de conciencia territorial. Y además, en el caso de los habitantes de Buenos Aires, es muy común que esa especie de miopía que tienen para no ver más allá de la frontera de su ciudad se fortalezca, digamos, históricamente. Porque los porteños ganaron la guerra, las guerras civiles que tuvimos a lo largo de casi un siglo, a partir de 1810, que es cuando comienza el proyecto de dominación de Buenos Aires, en nombre del rey, porque no se le caía la boca. Y, obviamente, han desarrollado una especie de autoestima sobredimensionada. Se sienten los creadores, los fundadores de la patria, porque crearon este mito de la patria nacida en 1810, mutilando dos siglos y medio de historia, y sienten que el país les es deudor porque ellos fundaron la patria.